¡Suscríbete! Un regalo, pero tenemos un solo en la televisión. No sé si vale o sirve. Vale, vale, vale. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, justamente hoy conversar sobre la adolescencia, sobre la angustia y muchas veces un poquito diferenciar que son reacciones quizás normales que nosotros no las vemos como normales, ¿sí? Entonces inmediatamente en la familia, bueno, nos preocupamos, decimos, ¿qué está pasando? Y la importancia de conocer acerca de la adolescencia, chicas, o sea, es un proceso, ¿sí?, en donde se pasa desde la niñez a la adultez, ¿sí? Entonces en el medio hay un montón de conflictos y un montón de pérdidas que se van dando, ¿sí?, que le producen al adolescente también estas angustias y estas ansiedades que pueden ser normales, ¿sí? Importante, ¿no?, recordar que nosotros también fuimos adolescentes, que a nosotros también nos pasó. Pasamos esa etapa también, ¿sí? Exactamente, es así, muchas veces, o sea, pasa con los papás que no nos ponemos en ese lugar de los adolescentes, inmediatamente ya queremos que sean adultos, que cumplan con todas las responsabilidades y en realidad es también tener esta paciencia de decir que ellos también están aprendiendo este nuevo rol y que están formando su propia identidad, ¿sí? Y en esto también conlleva, ¿no?, o sea, temores, miedos, ansiedades, ¿sí?, y también tener en cuenta que, bueno, ¿viste?, como las rebeldías estas que se hablan, sí, siempre. Las rebeldías frente a la sociedad, frente a los padres, y bueno, que son normales para que ellos puedan concebir su propia personalidad, su propia identidad. ¿Cuáles son esos duelos que se viven en la adolescencia? Mira, los duelos básicamente es la pérdida del cuerpo, ¿sí?, de este cuerpo infantil, ¿no?, que se produce una transformación, no solamente física, sino psíquica también, y también conlleva un cambio a nivel social, ¿sí?, este, ya no es lo mismo estar solo, ¿sí?, que salir de esta sociedad y enfrentarse con nuevos amigos, con nuevas responsabilidades. Eso también es parte de otro duelo, ¿sí?, que implica el dejar de ser este niño mimado por la mamá y el papá, ¿sí?, sino que pasa a ser, este, una persona que asume responsabilidades, que se va alejando de estos padres, y que eso también para la persona, para el adolescente, en este caso, conlleva mucha angustia por la separación que se va a producir. Ahí está, de eso queríamos hablar, de la angustia, porque la angustia en realidad es una emoción, podríamos decirlo, que nos atraviesa a todos y todas en distintas etapas, pero en la adolescencia por ahí es todo como un poco más, no sé si la palabra es dramático, pero es todo como un poco más intenso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se manifiesta la angustia en los adolescentes? Porque sabemos que es como una sensación de, en el pecho, de ahogo, de ganas de llorar y demás, pero ¿cómo es en los adolescentes? A ver, la angustia, así como la ansiedad y como el estrés, son reacciones normales de las personas frente a situaciones del exterior que me causan miedo, temor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una angustia adaptativa, sí? Que podemos sentir también todas estas características, que la angustia es más física, se siente más en el cuerpo, ¿sí? Por eso se diferencia de la ansiedad que quizás es más psíquica, sí, hay como una aceleración psíquica. En cambio, en la otra, en la angustia, es como que nosotros nos detenemos directamente, ¿sí? O sea, no podemos realizar nada a nivel físico. Entonces aparece como esta incapacidad de la persona para poder actuar justamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos una adaptativa, ¿sí? Y una desadaptativa. Esta desadaptativa, ¿sí? Lo que hace es que no me permite justamente adaptarme a este medio. En el adolescente, justamente, lo que pasa es que el adolescente está empezando a conocer estos recursos para poder enfrentarse a esta vida, a estas expectativas y todo lo que se presenta en la vida, ¿no? Entonces, muy probablemente aparezca quizás algún tipo de angustia más desadaptativa si no tiene estos recursos para poder enfrentarse, ¿sí? Por eso, básicamente, es lo que hablábamos antes de los diferentes duelos que va transitando y, por supuesto, las diferentes ansiedades y angustias que también acompañan muchos más por ser una etapa de la vida especial, por así decirlo. Es importante conocer nuestras adolescencias, saber qué les pasa, porque algo que remarcabas recién es que se alejan de los padres, pero los padres también se alejan de ese adolescente porque ya tampoco es ese niñito que cuando era pequeñito lo abrazaba, no contenía... O a veces se vuelve difícil la crianza o como el control, ¿no? Ya no es lo mismo que hablábamos recién, es como que se ponen un poco más intensos en las contestaciones, más rebeldes en un montón de cosas y los padres a veces como que pierden el rumbo de cómo ayudar, cómo hacemos como familia, como padres, como amigos para ayudar, para acompañar ¿Y cómo nos damos cuenta cuando alguien cercano a nosotros está sufriendo una crisis de angustia y es adolescente? Bien, bueno, la crisis de angustia justamente pasa a ser algo que acompaña algún tipo de trastorno, ¿sí? O sea, no es normal. Entonces, bueno, o sea, nos vamos a dar cuenta primero porque la persona se paraliza, ¿sí? O sea, no puede hacer nada y tampoco tiene ninguna intención, ¿sí? No sabe qué hacer. Para acompañarlo de la familia lo importante es brindarle nuevas soluciones, ¿sí? Y acompañar en esta etapa. Tengamos en cuenta que estos adolescentes están creando su propia identidad y su propia ideología. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces como papás nosotros les queremos imponer nuestras ideologías a nuestros hijos y en realidad lo que tenemos que pensar es en acompañar este proceso y brindarle las soluciones más sanas de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Por eso, de nuevo, recalcamos siempre la importancia de que los padres también realicen terapia psicológica para que tengan también ellos en claro cuáles son los recursos que le pueden brindar a sus hijos que sean sanos para poder acompañarlos. ¿Y se ve a menudo la angustia en las adolescencias, ustedes que están tratando? Sí, 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 sí. Por supuesto. Ansiedad, angustia, estrés son los síntomas básicos que se presentan, ¿sí? Además, teniendo en cuenta con las responsabilidades que tienen que empezar a cumplir, no solamente a nivel social, sino también, por ejemplo, con la escuela, ¿sí? O sea, las responsabilidades académicas hoy suelen ser muchas. Entonces, bueno, muchas veces no encuentran estos recursos para poder enfrentarlos. También recalcamos, más allá de la familia, el grupo de pares, la amistad en la adolescencia, es algo muy importante también, ¿sí? Acompañan, ¿sí? Y tienen como esta identificación y entre ellos mismos pueden ir elaborando todos estos problemas. Estas, perdón, estas situaciones que resaltás, que decís que se ve mucho en los adolescentes, angustia, ansiedad y demás, ¿lo venían notando anteriormente o consideran que también después de la pandemia aumentó un poco? Bien, a ver, yo creo que ya emití mi opinión respecto a esto. Es decir, la pandemia lo que hizo, en cierta forma, es disminuir lo social mucho. Entonces, esto social también le brinda a las personas elementos para poder enfrentarnos a la vida. Entonces, evidentemente, no solamente para los adolescentes que están en periodo de desarrollo, sino también para las personas en general. Sí, hay muchas cosas que no hemos podido ir trabajando durante mucho tiempo y así como los mecanismos de defensa del cuerpo, ¿no? O sea, se disminuyen y de repente aparecen todas las enfermedades. Cuando empezaron las clases teníamos niños enfermos por todos lados, ¿no? Y en realidad, desde los psicológicos igual, ¿sí? O sea, esos mecanismos de defensa obviamente aumentan frente a este ambiente que se siente como amenazante después de tanto tiempo. Es importante poder hablar y conocer qué es lo que les pasa para poder decir cuáles son las herramientas que necesitamos en el momento, porque no todos los adolescentes pasan por lo mismo. No, por supuesto que no. Todos somos personas distintas y, bueno, esto es importante. Estar atento quizás a cambios conductuales que sean más drásticos, ¿sí? Que nos llamen mucho la atención, que no haya relaciones con amistades, que no salga, que no juegue y que, bueno, que no tenga relaciones con la familia, por ejemplo, que se aísle mucho, ¿sí? Estas conductas hay que tenerlas en cuentas en el adolescente. Muchas gracias, Meli. Chicas, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.